¿Qué es la hemoglobina? Está confirmada la intoxicación con monóxido de carbono por un análisis de sangre que se hace, que es la determinación de carboxihemoglobina, porque el monóxido ocupa, ustedes ya saben que la hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno en la sangre. Cuando hay demasiado monóxido circulando, desplaza la hemoglobina y ocupa ese lugar en la sangre, se hace un dosaje y de acuerdo a la concentración se certificó no la intoxicación y eso es lo que ha pasado. Él entró en coma al hospital, es decir, en el último estadio de una intoxicación, requirió que se lo intubara y se lo conectara al respirador, pero no tiene lesión cerebral, por lo menos en la primera tomografía, y tiene algunas reacciones que son favorables inicialmente cuando uno hace algunas maniobras con él. De todos modos es una intoxicación grave, vamos a esperar un par de días, pero deseamos y creemos que la evolución va a ser buena. Para conectarlo al respirador hay que colocar un tubo que pasa entre las cuerdas vocales y se conecta al respirador. Está la novia seguramente, no con él en este momento, porque en la terapia intensiva no puede haber familiares, pero es el contacto que hemos tenido. Después de cuatro horas de no tener contacto con él, la vecina logró que fuera asistido y creo que eso es lo que le ha salvado la vida. ¿Cómo se procede ahora? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué es lo que hay que evaluar puntualmente? Ahora hay que esperar que con la cantidad suficiente de oxígeno que le manda el respirador, que son concentraciones muy altas, se logren desplazar esas moléculas de monóxido que las vaya eliminando de la sangre y que de a poco se vaya despertando y se pueda sacar del respirador. Al haber sido una inhalación de monóxido tan compleja, ¿puede tener algún tipo de secuela, sea grave o leve? Sí, siempre uno en las secuelas que teme son las neurológicas, porque nosotros sabemos que cuanto más tiempo pasa sin una adecuada oxigenación en la sangre, el órgano más importante del cuerpo, que es el cerebro, es el primero que sufre. Entonces esperamos que se despierte, que se despierte bien, pero necesitamos un poco de tiempo más y que no haya tenido secuelas. La tomografía inicial es normal. Gracias. 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 Gracias.